Gracias a la colaboración de la comunidad casanareña y la administración departamental, en convenio con la Unidad de Gestión de Riesgo, se logra hacer el envío de una ayuda humanitaria para beneficio de los habitantes del municipio de Orocue, como apoyo en atención a las familias campesinas damnificadas por el desbordamiento del río Meta en días pasados.